Soy Sergio Múnera Martínez y estoy compartiendo con todos de la revista Selecciones de Reader Dias de el año de 1941 y de las décadas de los 40 y los 50 artículos de sumo interés de esta temporada de esta época del año de 1941 les traigo otro artículo Narración casi increíble de algo que sucedió en Alaska en los días de la fiebre del oro También en la escoria hay oro Condensado del libro Personal Exposibles por Rex Beach Allá en el invierno de 1900, cuando Nome, en Alaska, era un punto imantado del revuelto mapa mundial del oro Llegó a aquella ciudad fronteriza y abrió en ella un hotelito, la más adorable criatura que han visto mis ojos Alta, esbelta, con deliciosos hoyuelos y el mentón despreciativamente retador, era explosiva como la pólvora Tenía el valor de la ignorancia y como nada malo le había sucedido nunca, confiaba en cualquiera y no le tenía miedo a nada Al descubrirse el oro, la población de Nome pasó de 3.000 a 10.000 habitantes en 10 días siguientes al despertar de la primavera El espectáculo resultaba excitante Se confundían en las aceras hombres de todas partes del mundo, mientras los carros se atestaban en el embarrado cauce de la única enempedrada calle Los salones y las casas de juego rebosaban gentil De las abiertas puertas de los salones de baile se escapaban alegres músicas, chillonas y coros de estrepitosas risas Como las habitaciones limpias estaban muy solicitadas, el hotel de mi heroína empezó a ganar dinero desde su apertura Aunque lo administraba personalmente, vivía en una pequeña cabaña vecina en compañía de una negra corpulenta y belicosa A cuyo cargo corrían la cocina y los menesteres caseros Aquel invierno, vio se favorecido a Nome por la llegada de una banda compuesta de los ocho indeseables más extraordinarios que se hayan aventurado jamás por tierras del norte No sin motivo, aquellos hombres, jugadores, ladrones y pistoleros habían adoptado el apodo de los troneras Cierta noche, la muchacha oyó que alguien se quejaba en la puerta de su choza Fue abrido, era un hombre que le dijo débilmente Hola preciosa, estoy herido Como se le doblaban las rodillas, tuvo que ayudarlo a entrar Se disponía a salir en busca de asistencia facultativa cuando él le advirtió Nada de médicos Pero hombre, está usted herido Guardemos el secreto, ¿quieres? Tenía una herida en el hombre Siguiendo las indicaciones que él le hacía Le extrajo de ella los trozos de tela La lavó con whisky Y la taponó con hilas que sacó de un pañuelo limpio Cuando pudo tenerse en pie El hombre se excusó diciéndole Siento haber tenido que molestarte Pero no podía dar un paso más Voy a ayudarlo a llegar a su casa, ofreció ella Él negó con la cabeza No puedes permitirte el lujo de que te vean con uno de nosotros Pero me gustaría volver a que me cambies el vendaje Si no te importa Vaya si me importa Son ustedes una partida de malhechores Bueno está Me lo cambiaré yo mismo Con esas manos Replicó la muchacha Hay que tenerlas limpias Vuelva usted ¿Qué hemos de hacer? Desde entonces Empezaron a aparecer en la puerta de la choza Regalos dejados allí Por alguien que no se daba a conocer Eran cosillas de las que no vendían en las tiendas del pueblo Cuando volvió el paciente La improvisada cirujana Lo recombino por eso No te preocupes Dijo él entonces Te hemos adoptado Yo no quiero que me adopte una cuadrilla de maleantes Repuso la muchacha Todas estas cosas robadas Y probablemente me atraerán disgustos Escucha Replicó él Las naranjas no saben quién se las come Si algo ha de librarte de molestias Será tenernos de protectores Quedó así convertida En involuntaria hija adoptiva De aquellos bribones Que la llamaron La niña de los vagabundos Un incidente novelesco Probó bien pronto Que tomaban muy en serio su papel Cierto cliente del hotel Le confió una noche a la chica Un saco de oro Tan voluminoso y pesado Que ella vaciló en aceptar La responsabilidad Adujo que la caja de caudales No era muy segura Que era necesario abrirla repetidamente Para dar cambios Pero a aquella hora avanzada No había lugar más apropiado Y el cliente insistió En dejarle el precioso depósito A poco entraron en el hotel Dos de los troneras A los que ella Solo conocía de vista Tomaron asiento Y examinaron cuidadosamente el lugar Entrando en sospechas Les pidió que se fueran Pero se negaron Aduciendo que tenían Una cita con una pareja de mozos Inclinóse ella Hacia atrás Contra la caja de caudales Cerró la puertezuela Y silenciosamente Dio vuelta a la combinación Ya empezaba a respirar Más tranquila Cuando la puerta Se abrió violentamente Dando paso A dos hombres enmascarados De un salto Los troneras Cayeron sobre ellos Los echaron afuera Y en las tinieblas de la calle Les dieron una buena somanta Cuando terminaron Uno de ellos Asomó la cabeza Por la puerta Y gritó Chancero Ya puede descansar Hermana Se acabó la función ¿Sabías Quienes eran? Sí Los esperábamos Y Yo pensaba Que los ladrones Eran ustedes El tronera Hizo una mueca sonriente Y se fue Desde entonces Nadie se atrevió Nunca A molestarla La hazaña Más notable De los troneras Ocurrió en la época De mi regreso A Nome Después de una Explotación Relámpago De un minúsculo Yacimiento de oro Que quedaba Tierra adentro La epidemia De Tifoidea Que azotaba al pueblo Atacó a la muchacha Como la cocinera Negra No sabía cuidarla Ni había hospital Ni modo De conseguir Una enfermera Ellos Se encargaron De todo Formando Tres relevos De dos hombres Cada uno Y bajo la dirección De Hulda El ama De llaves De la cuadrilla Permanecieron De continuo Cerca del lecho De la enferma Turnándose Cada ocho horas Ninguna mujer Por bondadosa Diligente Y consagrada Que hubiera sido Habría aventajado Aquellos hombres En el cariño La solicitud La paciencia Y el esmero En con que atendieron A la enferma Durante las largas semanas En que yacía Postrada por la fiebre Tan ocupados Anduvieron en ello Y a tal grado Los preocupaba El estado De la paciente Que no Quedándoles Ánimo Ni tiempo Para ninguna otra tarea Descuidaron Las non-sagdas Que les eran Habituales Puede que Admiraran en su Protegida Aquellas virtudes Que les habían Enseñado a respetar En la infancia Puede también Que el comportarse Como gente honrada Por lo inusitado Que era para ellos Les halagase Con el mismo Picante gusto De novedad Que haya En un desliz La persona Que lleva Una vida ordenada Sea de ello Lo que fuere El caso es que Los troneras Resultaron En tal ocasión Émulos De las hermanas De la caridad Pero la chica Quedó convertida En una sombra Apenas Si tenía Alientos Para moverse Y estaba Además Casi ciega El médico Dijo Que recobraría La vista Si lograba Reponer las fuerzas E indicó Para esto Que le diesen Mucha leche Fresca No era Muy llano Hacerlo En toda Nome Solo había Una vaca Cuyo dueño Se negaba A vender La leche La única Solución Era robarse El animal No ofrecía Esto mayor Dificultad Para la gente Como los troneras Mas Si lo sería Hallarle Escondite Seguro Y A un mismo Tiempo Lo bastante Cercano De aquel Pueblo Cuyos alrededores Estaban Cubiertos De nieve Salieron Del apuro Metiéndola En la sala De la casa Aún restaba Hecho esto Resolver Otro problema Había Que orreñar La vaca Y Ninguno De ellos Sabía Hacerlo Al primero Que lo intentó Situándose Detrás Del animal Lo lanzó Este de una Cos A la cocina A eso De la medianoche Se presentó Hulda Que volvía De un baile Al ver La vaca En la sala Les preguntó Que quería Decir aquello En cuanto Se lo explicaron Arremangóse Prestamente La lujosa falda Y poniéndose En cunclillas Junto a la vaca Apoyó La bien peinada Cabeza En el cuerpo Del animal Que se dejó Ordeñar Sin oponer Resistencia Aunque Parezca Increíble Los troneras Lograron Tener oculta La vaca En su casa Hasta que Cesaron Los clamores Y protestas Que motivó Su desaparición Para amortiguar Los mugidos Montaron Una guardia Provista De edredones Como pienso Utilizaron Heno Robado Cereales Aderezados Y vegetales En conserva Cuando observaron Que le gustaba El maíz Lo hurtaron Para dárselo Y no hubo Día en que Faltara leche Fresca En casa De la convalesciente ¿Cómo se las Arreglaron Para evitar Que todo ello Se descubriera Es tan Indiexplicable Como las razones De su asiduo Interés Por la muchacha Ninguno Estaba enamorado De ella Ni le hizo La más leve Insinuación En tal sentido Todos Sabían Que condenaban Sin reboso Sus fechorías Esto No obstante Estimándolo Leal Que había sido Con ellos Se lo pagaban A su modo Cuando empezó La primavera Los troneras Fueron ausentándose De nombre Uno a uno Ni la muchacha Ni yo Hemos vuelto A saber nada De ellos Lo probable Será que Alguno Si no todos Hayan acabado mal O puede que Se enmendaran Ojalá Que así fuese Me encantaría Saberlo Y también Encontrarme Con ellos Para darle Las gracias Por los buenos Y caballerosos Que se mostraron Con aquella joven Desamparada En estos deseos Me acompaña Mi esposa Porque yo Me casé Con la niña De los troneras Acabo de leer Y compartir Uno de los artículos De la revista Selección De Ríos De Ríos De Ríos De Julio De 1941 Soy Sergio Munera Martínez De Ríos 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 Gracias.